Contando un chisme, tengo que escucharlo bien. A ver, a ver, a ver. ¿Qué cosa? Luciana regresa a Miami. A ver, vamos por partes. Todo lo dice la voz de mi conciencia. Les cuento que Luciana Fuster nos engañó que iba a estar acá en Perú, que iba a estar en la radio. No, señoras, parece que ya compró su ticket y se va a Miami y Patricio regresa a Miami. O un nuevo encuentro. Un nuevo encuentro porque esa relación va bien. No te hagas. Tú ya sabías, Jiménez, no nos ha gustado. No, te lo juro que no. Oye, Patricio me va a odiar, amigo, me vas a odiar, pero te juro que yo no he dicho ni he afirmado absolutamente nada. Yo solamente he dicho que me parece que se viene en una buena relación. Y obviamente, pues no, uno más uno, dos. O sea, hay algo, pues no, pero que estás enamorado. Entonces te van a encontrar Luciana Fuster y Patricio Parodi en Miami. Pensábamos que ya cada uno por su lado, pero creo que acá. Para trabajar en la radio. Para trabajar, entonces que se va solamente el fin de semana. Claro, ahí se es unito de amor, por eso. Oye, de verdad que un pasaje, irte así de pronto, solamente un fin de semana, cuesta carito. Cuesta carito. La chica está enamorada para hacer esas muertes. Eso es verdad. Bueno, pero Luciana trabaja hace mucho tiempo. La vemos trabajando con marcas. También está en el canal, en la radio. En todas, Luciana. Ella puede darse sus gustitos. Y si está enamorada, que no lo sabemos, obviamente va a comprar su pasaje y se va a ir buscando a Pato. No, yo quiero ver sus historias, ¿ah? Esas historias de los dos. Estoy atenta ahí para ver qué hay. Otra vez se llama a la hora del carro. El que tiene que traernos el chisme es Diego Rodríguez. Tú, Diego Rodríguez, como eres ahí el violinista, tienes que grabarnos. Tienes que hacer ahí el chacal y grabarnos, pasarnos toda esa información. Por favor, ese viaje lo quiero, ¿ah? Y nosotros que pensábamos que podría pasar algo con Diego y con Luciana, nos estaban despistando. Porque al parecer las cosas con Pato... ¿Ah, verdad? Sí, sí, son pinkies. Las cosas con Pato parece que siguen bien tu emp...